Bueno Martín, iniciaste con la propuesta que hace unos días nos contabas, así que bueno, me imagino que más que contento con la posibilidad desde tan chiquitos empezar con esta disciplina. Sí, bueno, la verdad que contento por haber empezado una vez. Como pueden ver, todavía no tenemos tantos chicos, sí, porque está la tercera práctica recién que estamos teniendo. Una por la condición de clima, también el calor, que recién arrancan el tema de las clases, que hay por ahí mamás que han escrito para avisar que quieren organizarse primero con el tema de horarios y demás para poder empezar después con la actividad. Bien, bueno, vamos a recordar los días y horarios, ¿y desde qué edad? Sí, los días son lunes y miércoles, estamos teniendo de 17.30 a 18.30 horas, y las edades van de los 4 hasta los 9 años. Estamos teniendo en su mayoría niños de 5 años y 4, hasta ahora lo que tenemos son 6, 8 chicos que son los primeros que han comenzado. Bueno, hablar de un espacio que está divino, justamente recién veíamos la cancha, esto le da la seguridad y la confianza también a los chicos. Sí, la verdad que sí, está muy lindo el lugar. Es un espacio a estrenar, hace muy pocos días que se inauguró, y digamos, como pueden ver el suelo, tanto las condiciones de seguridad están, digamos, aptas para poder trabajar con este grupo de chicos. Bueno, hablando justamente de posibilidad de ampliar el horario o de sumar categorías más grandes, ¿se puede? Sí, bueno, en realidad ahora el grupo, digamos, está estipulado entre los 4 y 9 años, pero veremos cómo se va presentando, si se siguen sumando chicos y demás, sí, está la posibilidad de poder ir a agregar otro horario. Bueno, también, ¿qué es lo que hay que traer para aquellos que quieran venir? Bueno, tener justamente una práctica para ver si al chico le gusta el fútbol también, porque viste que... Sí, bueno, es como hablamos con... Sí, por supuesto. Es como hablamos con los papás, que primero se acerquen, que consulten, digamos, y que traigan al chico. Y si vemos que le gusta, que se adapta y que tiene ganas de seguir, continúa. No hace falta por ir más que nada para el zapatillo, zapatilla de fútbol 5, y la botellita con agua para estos días más que nada para hidratarse. Y después, bueno, las ganas de venir y participar y jugar. Recién hablaba con una mamá de que, qué lástima que esto no estuvo unos años antes, ¿no? Cuando todos teníamos... Hoy tengo un hijo adolescente, pero digo, esa posibilidad de venir a la práctica, porque por ahí a los que trabajamos todas las semanas se nos dificulta poder ir a los partidos. Bueno, estando en un club lleva mucho más tiempo, ¿no? Sí, obviamente, pero bueno, bienvenido sea que surjan este tipo de propuestas y también hay mucha oferta también. Sí, bueno, creo que es una actividad que es adaptable por ahí a la mayoría de los chicos, digamos. Tiene un costo razonable dentro de todo, que fue la idea, para que la mayor cantidad de chicos se puedan sumar. Como dijiste bien antes, es no competitivo, que es la idea también de que puedan aprender jugando, ¿sí? Si bien tenemos pensado por ahí hacer algún encuentro y compartir alguna merienda, algo con alguna otra escuelita, pero que sea con ese fin, con esa finalidad, digamos, que sea la de jugar y divertirse, que sea, digamos, adaptable a todos los chicos. Bueno, de momento entonces, este es el espacio, los días lunes y miércoles. Sí, exactamente. Por ahora estamos lunes y miércoles, como dijimos antes, de 17.30, 18.30 horas, y bueno, esperando que se sumen algunos chicos más para, de última, poder ampliar los horarios y los días también. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.